Música Que difícil es tratar como un hermano A quien derrama sangre Porque se le va de las manos No hay mundo Si no tienen mundo No hay ellos Si somos los mismos No hay mal Si no hay necesidad Los colores están En las gotas de agua En la luz que nos llega Porque tenemos que seguir andando Tropezando con la misma piedra Si podemos volar Y verlo todo desde arriba Explícame lo inexplicable Somos inconmensurables Deja tu amor lleno de tú y yo Madera que si se prende Arde pa' qué aprender Prefiero liberarme Soltarme Zafarme Lanzarme Escapar Que desaparezcan Cada ministro Cada obispo Cada general Y cada contable El mundo es un patito feo Déjalo crecer Déjalo reponerse De tantos jueces Corruptos De tantas veces Intoxicados De tantas luces Mostrando sus defectos Déjalo hacerse mayor Déjalo aprender De sus errores Déjalo recuperarse Del daño Déjalo ser Como ese hermoso Bello Maravilloso mundo Crece despacio Pero crece Pero crece De tantas luces 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 Fui piedra y perdí mi centro Y me abrieron al mar Fui piedra y perdí mi centro Y me abrieron al mar Que acabo de irme Y me abrieron al mar Fui piedra y perdí mi centro Y me abrieron al mar Fui piedra y perdí mi centro Fui piedra y perdí mi centro Y me abrieron al mar Estoy cortándome de ti Fui piedra y perdí mi centro Fui piedra y perdí mi centro Y me abrieron al mar Fui piedra y perdí mi centro Fui piedra y perdí mi centro Y te brindas Y me abrieron al mar Y me abrieron al mar Y me abrieron al mar Fui piedra y perdí mi centro No le tome, hasta ya lo voy Ahora soy el presidente, no hay parte Los niños son inocentes No hay parte El mundo es un patito fero El mundo es un patito fero El mundo es un patito fero El mundo es un patito fero